hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco el encuentro de despedida de sila turcoglu y halil es el último punto de amor asterisco 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 las acusaciones de que la historia de amor entre sila turcoglu y halil uno de los actores populares de turquía ha terminado están sacudiendo la agenda la reunión que ambos tuvieron el otro día confirmó las acusaciones de separación asterisco asterisco el encuentro de la famosa pareja en un café con unas vistas espectaculares en bebé no pasó desapercibido para la prensa después de la tranquila reunión si la turcoglu hizo una declaración a la prensa y dijo fue una reunión de despedida estas palabras reforzaron las afirmaciones de que la relación de la pareja había terminado asterisco asterisco las emotivas declaraciones de sila turcoglu afectaron profundamente a sus fans el famoso actor dio un emotivo mensaje de despedida diciendo ambos tuvimos que tomar esta decisión siempre recordaré los hermosos recuerdos que tuvimos entre nosotros halil por otro lado guardó silencio después de la reunión y no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales asterisco asterisco los motivos del fin de la relación de pareja aún no están claros sin embargo según información obtenida de quienes los rodean la intensa agenda de trabajo y los problemas de tiempo pueden haber puesto a prueba el amor de la pareja asterisco asterisco si la turcoglu y halil eran conocidos como una pareja seguida de cerca por los medios desde el comienzo de su relación la pareja que a menudo se veía junta y compartía sus vacaciones también era una de las favoritas de sus fans asterisco asterisco la noticia de su separación entristeció profundamente a sus seres queridos si bien se compartieron miles de mensajes de apoyo y tristeza en las redes sociales algunos fanáticos desearon que la pareja se reconciliará nuevamente asterisco asterisco aunque se afirma que si la turcoglu y halil se centrarán en sus carreras después de la separación los fans esperan ansiosamente nuevos desarrollos asterisco la reunión de despedida de sila turcoglu y halil es el último punto de amor la famosa actriz si la turcoglu llegó a la agenda como una bomba con su reunión de despedida con su pareja de toda la vida halil la reunión que tuvo lugar en un elegante café de bebé tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas si la turcoglu hizo una declaración a la prensa después de la reunión la bella actriz dijo este encuentro fue para nosotros un encuentro de despedida ambos tuvimos que tomar esta decisión pero todo tiene su momento era necesario aceptar que este amor había terminado los motivos del fin de la relación de pareja no están claros sin embargo según información obtenida de un círculo cercano la intensa agenda de trabajo y los problemas de tiempo pueden haber tensado la relación de la pareja halil permaneció en silencio después de la reunión el famoso empresario que no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales afirmó que quería dejar que los acontecimientos siguieran su curso natural la relación entre sila turcoglu y halil se convirtió en una historia seguida de cerca por los medios las fotos de vacaciones y las publicaciones románticas de la pareja impresionaron constantemente a sus fans la noticia de su separación entristeció a sus fans si bien se compartieron miles de mensajes de apoyo y tristeza en las redes sociales algunos fanáticos desearon que la pareja se reconciliara nuevamente y los planes futuros de carrera de halil son motivo de curiosidad también se espera con impaciencia que camino seguirá el dúo tras la separación y cómo enfocarán sus carreras esta separación de la que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas puede revelar más detalles en los próximos días continuaremos siguiendo de cerca los desarrollos y los compartiremos con usted la reunión de despedida de sila turcoglu y halil es el último punto de amor la famosa actriz sila turcoglu llegó a la agenda como una bomba con su reunión de despedida con su pareja de toda la vida halil la reunión que tuvo lugar en un elegante café de bebé tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas sila turcoglu hizo una declaración a la prensa después de la reunión la bella actriz dijo este encuentro fue para nosotros un encuentro de despedida ambos tuvimos que tomar esta decisión pero todo tiene su momento era necesario aceptar que este amor había terminado los motivos del fin de la relación de pareja no están claros sin embargo según información obtenida de un círculo cercano la intensa agenda de trabajo y los problemas de tiempo pueden haber tensado la relación de la pareja halil permaneció en silencio después de la reunión el famoso empresario que no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales afirmó que quería dejar que los acontecimientos siguieran su curso natural la relación entre sila turcoglu y halil se convirtió en una historia seguida de cerca por los medios las fotos de vacaciones y las publicaciones románticas de la pareja impresionaron constantemente a sus fans la noticia de su separación entristeció a sus fans si bien se compartieron miles de mensajes de apoyo y tristeza en las redes sociales algunos fanáticos desearon que la pareja se reconciliará nuevamente y los planes futuros de carrera de halil son motivo de curiosidad también se espera con impaciencia que camino seguirá el dúo tras la separación y cómo se centrarán en sus carreras queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós